Aquí llega el holograma de un calvo que quiere prosperar en la vida y por eso no se quita el mono de youtuber. Hoy chicos no traigo el saco lleno, la semana estuvo flojita en cuanto a contingencias bélicas. Hubo como una tregua en la comunidad fitness, la gente estaba relajada. Pero aquí, padre zorro tiene que alimentar a sus torretes, por lo cual os traigo varias perlitas sueltas que si las juntamos nos sacamos un bizcocho. Pero quietos, antes de empezar os veo un poco decaídos, desmotivados, así no vais a conseguir vuestros sueños. Por lo cual os traigo un poco de motivación, porque piquetes así no vais a conseguir nada en vuestra vida. Uy Dios mío lo que acabo de ver. A ver este corazón mío, yo te venero mucho, te respeto, me estoy nutriendo de tu sabiduría, pero tenemos que hablar. El libro de por sí no tiene muchas hojas, pero es que algunas solo tiene tres líneas. Espe, tenías prisa por sacar el libro, ¿eh? Espe, vaya, ¿eh? Había más ganas de vender que de escribir. Este corazón, que ya sé que no eres escritora, no, no. Si eso no, no tengo la menor duda. Se titula, no quiero que acabe. Producción, pon la música ahí de poeta, hostia. No quiero que acabe, ¿vale? Y empiece diciendo, no quiero que acabe. Bien, que son tres líneas, ¿eh? Vuelvo a empezar. Son tres líneas. La primera dice, no quiero que acabe. ¿Vale? Se lo está pasando bien y no quiere que termine. ¿Vale? Quiero quedarme un poco más. Era de esperar. No quiere que acabe, pues quiere quedarse un poco más. Era un poco obvio. Y que un poco más. Sea mucho más que poco. Yo lo siento mucho. Es que no estoy a su nivel. Es que no sé, no te merezco, Espe. No te merezco. No lo he entendido. Vamos a ver. Y que un poco más. Sea más mucho que poco. Me voy. Me voy. No os merezco a vosotros tampoco. Es que no lo entiendo. Bien. Y después de esta aportación podéis proseguir con la conquista de vuestros sueños. ¿Vale? Ya estáis. Ahora sí que estáis preparados. Antes de empezar con los entrantes os voy a enseñar dos cositas que merecen una mención. Nuestra cuenta oficial de Memes Fitness ha subido una nueva perla. Muy sabrosona. Para este caso hemos puesto que ambos sujetos están al mismo porcentaje graso. Hemos venido aquí al bufé, yo y Dylan. Tiene pinta de que no se ha levantado el sofá en su puta vida. ¿Sabes? 128 y 140 kilos. O 135. Es lo mismo. Yo pienso que los kilos van por aquí. Cada porción, cada pizza con su Mapsash, Mapsash, tiene ocho porciones, ¿vale? Que lo tiene completamente archivado en la cabeza. No nos hemos comido dos pizzas por tres cachos. Y no nos hemos bebido una coágula de dos litros entre los dos y luego nos llaman... Pero bueno, ¿pero de qué? ¿Pero de qué? ¿Pero lleva la metón de vaca o es cosa mía? O sea, no nos comemos dos pizzas enteras por tres cachos y no nos bebemos dos litros por esto que ha quedado y luego nos llaman gordos. Pero si no podemos ni con dos pizzas ni con dos litros. Y voy a intentar mantenerme objetivo, ¿vale? Pues ha pasado de meter 2.500 calorías a meter 1.704 o 1.678. Mucha gente me está diciendo que si estoy yo detrás de esta cuenta, porque la mayoría de vídeos que sube salgo yo como de protagonista. Yo prometo que no, que no es mía esa cuenta. Lo que pasa es que yo que sé, será un zorrete muy fiel que ve todos mis vídeos. Otra cosa digna de mención es que todo youtuber en su carrera como youtuber, si ha llegado a ser un youtuber destacable, un youtuber digno, debe tener en su haber un 10 horas haciendo algo. Algo característico del youtuber, ¿no? O sea, si todos los grandes youtubers tienen un 10 horas haciendo algo. Vamos al ordenador y os lo explico mejor. Tú pones en el buscador 10 horas, 10 horas en general. A ver qué nos sale. Por ejemplo, 10 horas de risa de Willyrex. Te metes... Vale, entonces nos sale Willy riéndose, que en realidad parece que están limpiando un vaso durante 10 horas. Si añadimos al 10 horas pico de oro, a ver qué nos sale. Pico de oro diciendo valor por 10 horas y 24 segundos. O sea, un zorrete, Nicolás Castro, ha cogido, ha invertido su tiempo en crear esta puta joya. Es que está putamente colgado. ¿Qué te vas a esperar? O sea, yo diciendo valor, 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 durante 10 horas. Valor, 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 valor. Hostia, qué grande. Habrá que denunciar el vídeo para que los de YouTube se lo tengan que ver entero. ¿Te imaginas un tío que trabaja en YouTube revisando el vídeo y diciendo, pero qué pasa aquí? 10 horas diciendo valor. Bien, chicos, comenzamos con los entrantes. Y traemos de nuevo a nuestro gran amigo, el Dinamita. Yo lo siento mucho, pero me rindo a sus pies. Me declaro fan. Incondicional. Es un dios. Dinamita, el mundo se te queda pequeño. El planeta Tierra es algo pequeño para ti. Tú eres un ser mucho más grande. Cualquier suceso histórico de la humanidad es intrascendente ante tu presencia. ¿Y qué es así? Paro ya que luego la gente no sabe que tengo retraso y se cree que lo digo en serio. Todos conocemos la publicidad que mete Dinamita, ¿no? Que nos hace bastante gracia, ¿no? Tenemos la de no quiero venderte nada. Espera. No quiero venderte nada. A mí me recuerda como cuando te quieren atracar, pero no quieren lastimarte. Entonces te dicen, no quiero hacerte daño, pero dame el dinero. Luego tenemos la del fregadero, que para mí esta es una obra de arte. Tú estás ahí fregando los platos y de repente del armario este que está debajo, ¿no? El donde guardas tú, pues, el estropajo. Pues, te sale el Dinamita. Hola, ¿qué tal? Tengo que decirte que me ha costado encontrarte, pero por fin lo he hecho. Pero la que os traigo hoy, esto ya es modo Dios. Una suscriptora me habló por Instagram y me dijo que ella estaba tranquilamente en el Tinder pasando, porque el Tinder vas así pasando, y que de repente le salió, que le salió el Dinamita. Para el que no conozca el funcionamiento de Tinder, os hago un breve resumen. Básicamente es una aplicación para conocer gente, conocer, porque el 90% de la gente que está ahí es para echar un caliqueño. YouTube, tu sistema de censura no tiene registrado caliqueño, ¿eh? Jaquemate. La cosa es que te van saliendo opciones, ¿no? Y tú puedes descartar o puedes darle ahí como un me gusta. Si luego resulta que la otra persona también ha dado like a tu foto, que en vuestro caso, zorretes, no va a ser así, entonces es como un match y ya puedes comunicarte con esa persona. La cosa es que tú puedes estar tranquilamente buscando un candidato o candidata para la reproducción del ser humano y de repente te sale esto. O sea, tú entras en la aplicación con la intención de echar un caliqueño, pero lo mismo acabas en un congreso. Fantasía, chicos. Es que la vida puede ser maravillosa. Gracias, Dinamita. Yo solo quería mojar, pero he acabado en un congreso. ¡Venga! El día que se pueda poner publicidad en la luna, no os preocupéis. Vais a tener allí Power Explosive Refresh. Pasemos al segundo entrante. Los de MyProtein son un poco zorretes. Un poco bastante. Aparte de que están desmantelando a medio equipo Procis, pues les va un poco lo que viene a ser la marcha dentro de las redes sociales. Me habéis pasado 27 veces un comentario suyo, por lo cual, por vuestra insistencia, entiendo que será digno de ser traído aquí. Vale, nuestro amigo Frank Pachón dice ¿Vais a dejarle algún embajador a Procis? Y emoticono riéndose. A lo que MyProtein contesta a lo zorro. Sí, a Jim Roca. Y encima mencionándole, para que le salga. A ver, que es una chorrada, lo sé, pero yo qué sé. Me la habéis mandado 27 veces y digo, bueno, lo voy a sacar. Bueno, chicos, dejamos los entrantes a un lado y pasamos a la segunda movida. Fíjate que yo me llevo bien con muy pocos influencers. Los puedes contar con los dedos de una mano. Pero aún así le vamos a meter un palo educativo. Zorro padre castiga a zorro hijo. Esto de llamaros zorretes queda muy bien cuando sois chicos. Pero cuando es una suscriptora, no queda tan bien, ¿eh? Mi amigo simpatizante, fuerza explosiva, subió estas historias. ¿Crees que tu chico en serio utilizaría esto? Ahora os explico para que lo compre. Pero me hace mucha gracia, me gustaría hablar de esto, porque mucha gente se deja guiar por las calorías y utiliza la Coca-Cola Zero, la Coca-Cola Light, creyendo que por no tener azúcar, realmente se están salvando del problema, cuando esto no es así. Porque para que tenga el mismo sabor, o casi el sabor parecido, se utilizan un montón de químicos, edulcorantes, que siguen siendo auténtica basura para tu cuerpo. Siguen siendo igual de perjudiciales y siguen creando picos de insulina en tu cuerpo, ¿vale? A mí me parece genial que dentro de la repercusión que tiene uno, pues anime a las personas a no utilizar ciertos productos, ¿no? Para mí la Coca-Cola no es un producto de uso diario. Sí, lo puedes utilizar a diario, pero no está dentro de mis productos que consumo a diario. Porque no me parece adecuado. Ahora, también te voy a decir una cosa. Una, de vez en cuando me tomo, y si cae el sábado noche, me tomo una con un poquito de ron. Se cae un poquito de ron. Zorro padre no es un buen ejemplo. Un cubatín, de vez en cuando, ¿eh? Un cubatín de vez en cuando, que es algo cada seis meses, ¿eh? No pongamos ahora aquí histéricos. Se me cae un poco de ron en la Coca-Cola. ¡Joder! Pero en general cualquier producto bajo en calorías, ¿no? Esto es light, pero que siguen manteniendo un buen sabor. Sabe dulce. Pues todo el mundo sabe por qué. Lo sabe hasta el chino de... El chino de China iba a decir. El chino de China que se cumbió el murciélago. Lo sabe hasta ese. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que cuando lo dice un influencer de estos, que tiene un código descuento con alguna marca, donde dicha marca vende algunos productos que contienen exactamente las sustancias que están criticando, pues a mí me inflaman el páncreas. Y el niño Jesús se pone a llorar. Niño Jesús, que te calmes. Básicamente la Coca-Cola Cero tiene dos edulcorantes. Entonces, el aspartamo y el acelsufamo potásico. He estudiado para el examen. Si nos vamos a la marca Procis, la marca de este chico, de mi amigo Fuerza Explosiva, y nos vamos a este producto, ¿no? El Cero Snack. Si bajas a los ingredientes, pues te vas a encontrar cositas como, por ejemplo, grasa de palma, jarabe de glucosa, un montón de cosas, y si te vas a edulcorante, te sale acesulfamo-K, que viene a ser lo mismo que tiene la Coca-Cola. También tiene maltitol, que a muchas personas les sienta súper mal. Por lo cual, para mí no queda congruente hablar de ciertos productos que contienen ciertas sustancias, cuando luego, con tu código descuento, pueden comprar ciertos productos que tienen dichas sustancias. Lo siento, chicos, para mí no es congruente. ¿Qué queréis que os diga? ¿Quieres ser congruente? Después de señalar lo que has dicho de la Coca-Cola, vas a la página de Procis y señalas todos esos productos que estarían vetados. Entonces, sí, eso es congruente. Pero, si no, a mí me explota. Yo es que para eso soy más abierto de mente. Quiero decir, yo, a diario, utilizo ciertos productos del supermercado que son un poquito... ¡Vaya, vaya! Pero lo que no voy a hacer es satanizar ciertos productos del mundo fitness por contener ciertas sustancias que luego están en los productos que consumo del supermercado. A lo que voy, yo utilizo con moderación ciertos productos que contienen ciertas sustancias, pero ya sea del mundo fitness o del mundo de los supermercados. De vez en cuando me tomaría una barrita de estas proteínas que tiene un montón de maltitol, pues de vez en cuando sí me tomaría una. Si no tengo nada para merendar, pues me como una y no se me caen los anillos. Al igual que de vez en cuando me tomo una Coca-Cola y no estoy pensando ¡Oye, el aspartamo voy a explotar! Pues me tomo una Coca-Cola y punto. Y a veces se cae ron. ¡No pasa nada! Lo que hago es no utilizar a diario ni Coca-Cola ni barritas de esas. Y ya está. Y es que... ¡Abierto de mente! ¡Bueno, chicos! Lleguemos al punto álgido del vídeo al núcleo del incendio a la perla más brillante de esta corona. Y aquí entraremos hoy a Titán, el hombre que nunca se rinde. Se rompe el tendón 27 veces. Es vecino de Villatendones. Pero no se rinde. No le pueden parar. Le traemos hoy. Sí. El tío se recupera 27 veces a pesar de ser vecino de Villatendones y la gente se mete con él. Señores, vamos a calmarnos, hombre. Subió una foto a su Instagram. Y a los pocos minutos ya le inflamaron y tuvo que subir unas historias para decir un comunicado. Me hacen gracia los comentarios porque hay dos bandos. Los que me están llamando flaco y que no tengo pierna y los que dicen que me ciclo. Pues ni una cosa ni la otra, chicos. Yo no me ciclo y no considero que no tenga pierna. Lo que no puedo tener es durar las piernas de Kai Green. Porque eso no se puede. Y lo mejor es que si viene un culturista a decírmelo, pues no me queda otra que coger y callarme porque evidentemente va a tener más piernas. Pero como una persona osa criticar a otra que tiene mejor físico que tú. ¿Y qué es eso de criticar un físico? Más cuando un físico currado después de dos lesiones y que yo he recuperado mi físico durante la cuarentena. Creo que pocas cosas hay que criticar ahí. A Titán le persigue la dilatada sombra de Vadim. Da igual el tiempo que pase. Siempre le cae algún de Chuzan. En general le persigue el Chuzo. La cosa es que subió una foto y mucha gente señalando el Chuzo y otros metiéndose con sus piernas. Señores, vamos a calmarnos. Vale, el señor Titán subió una foto en bañador para que la gente viera su estado físico actual. Obviamente hay muchos comentarios positivos, pero vamos a señalar, pues, los que se meten con su pierna. El señor Mario señala que, bueno, que qué pasa con esos femorales. Es lo que ocurre, que la primera foto se ve bastante bien. Pero si pasamos a la segunda foto, pues obviamente se ve que hay un poco de desequilibrio entre el tren superior y el inferior. Titán tiene una espalda sobresaliente. Yo voy a señalar las cosas positivas. Sabéis que me gusta ser objetivo. Tiene una espalda sobresaliente. Tiene la cintura estrecha, por lo cual la espalda resalta muchísimo más. Volviendo a la foto anterior, tiene un pectoral también sobresaliente. Me gusta mucho su pectoral. No chechualmente. Pero también hay que decir las cosas como son. El tren superior le tiene respondedor, pero el tren inferior, pues, no tanto. Es que luego también yo creo que llama mucho la atención la foto esta, porque parece que han estado tomando el sol con pantalones largos, ¿no? Que se ve hasta de distinto color. Parece, de hecho, que es un montaje. Parece que le han puesto las alternas de otro. Bueno, la cosa es que a Titán, los gemelos y el isquio, pues, no le responde igual que el tren superior. Pero esto es una tontería señalarlo porque, punto número uno, él ya lo sabe. Punto número dos. Él entrena bien y entrena bien en general. Entonces, si tú entrenas bien en general, habrá grupos que te respondan bien, otros que te respondan menos bien y otros mal. Y tú vas a tener el cuerpo que tengas. Pero eso de señalar algo que él ya sabrá que le responde peor, pero seguro que él se esfuerza, pero es así de caprichosa la genética. Entonces, muchas veces estos comentarios son como que no proceden, ¿no? Es como que a mí me vengan y me digan, estás calvo, hostia, 24 horas al día conmigo mismo, 365 días al año. Hostia, igual me he dado cuenta de que no tengo que ir a la peluquería. Digo, otro que señala falta pierna, Titán, que ya se habrá dado cuenta él, que se le quedan un poco atrasadas frente al torso. Otro que señala ahí un poco de descompensación, ¿no? Otro que señala falta pierna, uno que encima se ríe y señala patas de pollo, otro que le llama piernas de pato y se ríe. Bueno, que tiene también un montón de mensajes positivos, obviamente, ¿eh? Lo que para qué he ido a señalar aquí un poco dónde está la chicha. A lo que voy, si tú tienes una persona que entrena bien, come bien, como es el caso de Titán, pues si tiene músculos atrasados frente a otros, y yo entiendo que entrena todo por igual, pues si ves que un músculo se queda rezagado, chicos, por más que no le gusta a la gente, la genética es muy caprichosa. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, recopilatorio semanal. Ha sido una semana un poco más floja, pero espero que la hayáis pasado muy bien. Y, chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotin, el equipo de los malvados, pinchar aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo, y hasta luego.